Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto acompañarles, al menos para cerrar juntos la semana en esta transmisión de Alerta Chiapas, gracias a mis compañeros Samuel Revueltas, a Rubí Zúñiga, que estuvieron al quite, salieron al quite, estuvieron al frente de esta transmisión los días en los que tuve que ausentarme, Gustavo Caballero también, ¿por qué no? en esta en esta realización, agradecerle la realización y transmisión de este espacio de Alerta Chiapas. Le invito a que nos acompañe brevemente porque es viernes y hay que irnos a descansar y aquí comienzan las noticias, esto sucedió en la carretera Arriaga-Cosocuautla, hijo de verdad, un caso que de nuevo nos hizo o hizo a muchos mostrar el cobre en la autopista en el tramo Cozocuautla Arriaga, a la altura de la sepultura, volcó un trailer de una empresa de lácteos, de Lala, y bueno, los actos de rapiña desafortunadamente no se quedaron sin mostrarse. Y podemos ver en las imágenes que seguramente estamos compartiéndoles, como muchos se abalanzaron sobre los productos que este camión desafortunadamente pues perdió luego de haberse volcado en este tramo carreteroso. Se dio en la sepultura, bueno, los que iban pasando por esta zona hicieron su agosto. Desafortunadamente, pues este tipo de situaciones aún se siguen dando en nuestro estado, en Chiapas. Y ya que estamos justamente hablando de los temas carreteros, esto en otro punto de la geografía chiapaneca, en la vía Huixla-Tapachula, se reportó que un grupo de personas, presuntamente los denunciantes, son normalistas, son presuntos normalistas, que se encontraban boteando, cubiertos, estaban cubiertos de rostro y secuestraban camiones y obligaban a los pasajeros a bajarse en la vía Huixla-Tapachula, esto a la altura del municipio de Huehuetán. Recordará que en este mismo espacio nosotros le hemos compartido y se le compartió incluso una imagen de unos también presuntos normalistas que se hacían de un autobús de la línea Rápidos del Sur, esto fue sobre la Quinta Norte, aquí en Tuxtla Gutiérrez, este mismo caso, luego sucedió en otro municipio, y bueno, hoy, hoy se dio a conocer esta situación que sucedió en la vía Huixla-Tapachula a la altura del municipio Huehuetán. Desafortunadísimo esto que sucede. Lo que también es un hecho es que está avanzando, está evolucionando la nueva normalidad en nuestro en nuestro estado, y aunque seguimos todavía en semáforo amarillo y posiblemente evolucionemos a ver posiblemente evolucionemos a verde, pero habría que verlo no este viernes, sino hasta el próximo, cuando la Secretaría de Salud Federal lo determine, bueno, algunas actividades ya se retoman, como cuáles, sitios que ya se abren, sitios que ya van a recibir público, algunos con sus respectivas restricciones, como el zoológico Miguel Álvarez del Toro, aquí en Tuxtla Gutiérrez, tras siete meses de permanecer este recinto cerrado, volvió a abrir, volverá a abrir sus puertas para recibir a visitantes. Esto será a partir de el próximo veinte de octubre, sin embargo, tranquilo, sé que no es una cosa de que ya podamos llegar todos a partir del próximo veinte de octubre al somatilla, no, va a funcionar como de caché, mire, como fiesta privada, hay que hacer una cita previa, hay que agendar nuestra visita, y hay algunas medidas que tenemos que tomar en cuenta para poder asistir con nuestra familia, seguramente usted ya fue con muchas veces, o quien no conoce el zoológico Miguel Álvarez del Toro, pues es un espectáculo maravilloso, una caminata, híjole, buenísima, pero lo importante es que usted tiene que saber que así como la recordó, esa caminata no puede ser, tiene que tomar sus respectivas previsiones, uso de caretas, uso de guantes, perdón, de cubrebocas, gel antibacterial, hay restricciones en algunas áreas que no se pueden visitar, como la de comedores, que todavía permanece cerrado, esto será a partir del próximo veinte de octubre. En un comunicado, el somat dio a conocer que por indicaciones de la Secretaría de Salud y de Protección Civil, el acceso será exclusivamente lo que les digo en grupos, previa cita, los cuales deberán estar integrados en un cupo mínimo de doce personas y máximo de quince, además sólo se permitirá el acceso de personas entre los doce y los sesenta años, el costo de acceso será de treinta y cinco pesos, esta cuota, si no me falla la memoria, no se ha movido, y la atención se brindará exclusivamente de martes a sábado, de nueve de la mañana a una de la tarde, y para ingresar al somat, los visitantes tendrán que usar de forma obligatoria el cubrebocas, mantener la sana distancia de uno punto cinco metros, usar gel antibacterial, zapatos y ropa cómoda, y atender las indicaciones de los guías de recorrido, así que hay que ir disciplinaditos, regresando a la nueva normalidad del zoológico Miguel Álvarez del Toro, uno de los sitios más visitados en Tuxtra Gutiérrez, pero hay que hacerlo, mire, bien cuidados, con su respectiva sana distancia. Ahora, el tema de los pantiones sigue dando mucho de qué hablar, en Tapachula, por ejemplo, es uno de los municipios que dijeron no van a abrir, San Cristóbal, en Tuxtra, sí, pero, sí, pero, Tuxtra se va a abrir, pero con algunos temites ahí, el dos, con motivo del día de muertos. Sin embargo, este dato es muy importante, en el Panteón Municipal y Jardín de Tapachula se enterraron, fíjese el número, durante la pandemia, a sesenta personas con el diagnóstico de muerte por COVID-19 o relacionados, en tanto que dicen, hubo un resto considerable que se inhumaron bajo causas respiratorias, así lo informó Arturo Rojas Cárdenas, es decir, estos diagnósticos de personas que fallecieron, que no los declararon con COVID, sino con enfermedades respiratorias. Esto lo da a conocer José Arturo Rojas Cárdenas, es el secretario de servicios públicos de aquel municipio. Él dice que, de acuerdo con los datos que presentaron los familiares, hay una sepsis de foco pulmonar, neumonía, datos por COVID-19, insuficiencia respiratoria, enema agudo pulmonar, y todo eso hacen más o menos unas sesenta defunciones, es lo que da a conocer este funcionario. Pocos son los que vinieron, dice, definitivamente catalogados con COVID-19. Sesenta, apenas sesenta personas con el diagnóstico de muerte por COVID-19 o relacionados, se enterraron en el Panteón de Tapachula, esto específicamente durante hoy lo que va de la pandemia. Y ahora, la siguiente nota de verdad que hay que compartírsela porque son estas notas que dan mucho gusto cuando cuando los suyos defienden lo suyo, lo que les pertenece, y sucedió aquí muy cerquita con nuestros vecinos del barrio de San Roque, que dijeron partidos, no, busquen otra estrategia, nada de estar pintarrajeando nuestras bardas, se oponen ciento por ciento, bajo el lema, arte sí, propaganda no, dicen los vecinos unidos de San Roque aquí en Tuxtra Gutiérrez, impidieron que Acción Nacional, era el partido Acción Nacional, pintara unas bardas con propaganda alusiva a este instituto político. Esta unión de los colonos, que por cierto habría que felicitar, ha emprendido, se ha emprendido desde hace ya algunos años, una serie de acciones en beneficio del barrio, como la habilitación de espacios públicos y la pinta de murales, para volver atractivo este sitio. San Roque, uno de los de las colonias, de los barrios más emblemáticos en la capital chiapaneca, en Tuxtra Gutiérrez, refirieron que el quince de octubre hallaron a personas que estaban pintando una barda, sin acreditar el permiso correspondiente, por lo que exhortaron a no continuar y dejarla en blanco, completamente. Apuntaron a que anhelan, fíjense, esto está, pero de lujo para compartir, anhelan un barrio lleno de expresiones artísticas, culturales, musicales, que llene de vida y mejore nuestro entorno, por ello, la frase de arte sí, propaganda política no, en el barrio de San Roque, esto, eso se dio a conocer el día de hoy, nosotros le compartimos, hay más detalles, ahí se los voy a dejar en 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 el sitio de alerta Chiapas, échese usted su vuelta y por favor vea, pues, esta buena iniciativa del del barrio de San Roque. Bueno, antes de cambiarnos de tema, antes de despedirnos, porque es viernes y hay que hacerlo rápido, de volada, a descansar el día de hoy. Les tengo que dar el panorama COVID, cómo están las cosas el día de hoy en el estado de Chiapas, según lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, Tuxtra Gutiérrez, tres casos, Tapachula dos, Motocintla, Oco, Socuato, y Palenque sumaron un caso el día de hoy. Los casos confirmados en total acumulados en Chiapas es de seis mil setecientos nueve, de recuperados cinco mil novecientos ochenta y cinco, y fallecimientos registrados quinientos sesenta y cuatro. Aún permanece el semáforo en color amarillo en el estado de Chiapas, así que por favor cuídense, no baje la guardia, aprovechando que bueno, cientos de lugares ya han reabierto, cientos de espacios están por abrir también, como lo es el zoológico Miguel Álvarez del Toro, pero hay que seguirse cuidando, porque siguen dándose a conocer casos de covid diecinueve. Les agradezco mucho que nos haya acompañado a lo largo de toda la semana, que me haya acompañado este viernes, que lo disfrute, que lo pase muy bien, el próximo lunes tenemos una cita a la misma hora en el mismo lugar, su casa. Alerta Chiapas, muy buenas noches, soy Erick Ordoñez, hasta la próxima.